Para nosotros, todo el grupo es un día importante, porque no solo, como yo le digo a las nenas, es el día que agasajamos a nuestros animalitos, también es el día nuestro, el día de la danza. Y en todo el mundo, desde hace muchos años, ya se celebra, se festeja y se hacen actividades especiales. Entonces, normalmente se elige una persona muy destacada de esta actividad en el mundo, que es el encargado de escribir un mensaje que, hoy por hoy, te imaginas que con la tecnología llega a todas las partes del mundo. Y bueno, hoy más que nunca lo necesitamos y estamos unidos. Bueno, ¿quién es esta persona? Y si querés, ¿tú has dado una breve descripción del mensaje en este 2021 que tiene que ver con la necesidad? Sí, por supuesto, el mensaje siempre se puede googlear, simplemente hay que poner mensaje del día de la danza, año 2021. Pero bueno, en este caso, fue elegido un bailarín, hoy primer bailarín del Stuttgart Ballet de Alemania. Y el nombre es Friedman Vogel, que viste que por ahí los apellidos son difíciles. Pero bueno, este muchacho habla un poco así en todo lo que está viviendo el mundo y la danza no está exenta, obviamente, que para nosotros es vital y que, bueno, más allá de que nos afecta físicamente, tenemos que tener en cuenta que lo más importante es la parte psicológica y mental, lo bien que hace la danza psicológicamente y mentalmente. Y bueno, y lo pudimos ver y apreciar, ¿no es cierto?, en estos últimos meses, que todo lo que nos tocó vivir, cuando tuvimos que dejar de trabajar y de hacer nuestras clases con las niñas, lo que nos hacía realmente falta. Así que hoy que estamos trabajando y con protocolos y no sabemos realmente lo que va a pasar, porque eso es la realidad, lo disfrutamos día a día. Cada clase que hacemos, lo hacemos pensando que por ahí puede ser la última clase y de pronto tener que cortar por un tiempo, ¿no es cierto?, pero por eso es como que uno lo aprecia más, lo aprovecha más. Imagino la felicidad, la alegría con la que van los alumnos y los alumnos a las clases, sabiendo esto que acabas de decir, que no se sabe si va a ser la última, y también todos aquellos que acompañan alrededor para que esto se pueda llevar a cabo. Sí, es que es increíble, vos sabés el cambio. Las nenas trabajan muy, hicieron un cambio realmente, la cuestión de los horarios, de aprovechar al máximo, no llegar tarde, aprovechar cada minuto de la clase, ir bien vestidas, o sea, realmente tuvo su lado positivo. Y bueno, y para cerrar, yo no puedo dejar de destacar en este día, que para nosotros no es de los más felices, pero siempre uno dice bailarín, pero atrás de un bailarín hay un montón de gente, y bueno, y está detrás de escena, como yo digo siempre, esas mamás que ayudan, que trabajan atrás del escenario, que de pronto dejan de ver a sus hijas en la platea para estar al lado de la profesora, trabajando siempre con el costurerito a mano, con la tijera, si falta algo, si falta agua. Si alguna de las nenas que está sin su mamá necesita ayuda, y ahí siempre es firme, y no puedo dejar de mencionar, y este día va dedicado a Daniela, que todos la conocemos.